Vamos a hacer dos escáneres, para los que no saben qué es un escáner, es una revisión de ataques espirituales que nosotros hacemos, es donde vamos al mundo espiritual de la persona y vemos si es víctima de brujería y vemos qué le están haciendo. Esta revisión dura aproximadamente 15 minutos y donde las personas van a poder saber si están siendo realmente víctimas de brujería o no. Entonces, vamos a esperar, bueno, alguien me está diciendo que vio algo muy bonito, pero no entiendo, vamos a esperar a que todo se conecten y a que Mónica llegue por aquí para empezar este escáner. Los escáneres no los hago yo, yo hago son los procesos de liberación y sanación, los escáneres los hacen los canales abiertos y nuestro canal es Mónica. En estos momentos tenemos varios canales en la oficina, entonces aquí como estoy con ella actualmente, ella está con nosotros viviendo por ahora porque pues hay muchos proyectos juntos. Entonces estamos junticas y vamos a aprovechar para hacer un escáner, dos escáneres en vivo y en directo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que son víctimas de brujería y no lo saben, entonces te enferman, te ponen de mal genio, te ponen a pelear con tu pareja, te, digamos, pierdes el apetito sexual por tu pareja, hacen que las parejas se divorcien, que los hijos tengan depresión, tristeza, deseos de suicidio, las personas no le encuentran sentido a la vida, están tristes, están deprimidas, están en muchas situaciones y no entienden qué pasa. Entonces mucha gente dice no quiero vivir más, esta vida no tiene sentido, ¿para qué vivir? No sé qué. Entonces, y no entienden que es que hay personas que son muy malas, hay brujas, brujos también que hacen muchas cosas porque les pagan. Realmente matar a una persona le puede costar a una persona 20 millones de pesos. Ah, quieren matar a tal persona, venga, 20 millones, pero no le dicen que todo lo que usted le haga al otro, usted también se le va a devolver. Entonces por eso no se puede hacer brujería porque esto es malo, todo lo que hace a los demás se te devuelve a ti. Entonces muchos son víctimas de brujería y tienen enfermedades y van al médico con los 20 mil dolores, no les encuentran nada, no les encuentran solución porque simplemente son víctimas de brujería. Entonces, si tú ves cosas raras, no puedes dormir en las noches o te duermes y te levantas entre las 12 y 3 de la mañana y ya no puedes dormir. Cuando sientes que tu cabeza está así como, ay, sientes un desespero y no puedes como entender qué te pasa, unas ganas de salir corriendo. Llegas a tu casa y no puedes estar ahí, sientes que no quieres ver a alguna persona, a tu pareja. Es porque estás siendo víctima de brujería. Entonces nosotros lo que hacemos es que las personas nos contactan y nosotros vamos a su mundo espiritual en 15 minutos, vemos si es brujería o si es algo psicológico, porque a veces no todo es brujería, también es cierto. A veces son personas que tienen trastornos psicológicos, problemas, tienen muchas cosas raras, también como de pronto traumas de su niñez del pasado y no todo es brujería. Entonces lo que básicamente nosotros miramos es si sí es brujería, pero yo siempre les doy como los síntomas exactos de cuándo sí es brujería para que no pierdan tiempo. Entonces las personas que son víctimas de brujería, yo les voy a decir primero que todo, empiezan a cambiar su manera de ser. Antes les gustaban unas cosas y ya no les gusta nada, se vuelven amargadas, no quieren ver a nadie, pelean con todo el mundo, se mantienen en depresión, en tristeza, nadie se les quiere acercar, no pueden tener pareja porque todo el que se les acerca sale corriendo inmediatamente. Su pareja de un momento a otro los deja sin ninguna razón, es una pareja estable que se aman y de un momento a otro y tienen hijos, de un momento a otro se van, dejan a la esposa y se olvidan de los hijos cuando son víctimas de brujería. Por ejemplo, empiezas a sentir chuzones en todo tu cuerpo, tú las mueres en los senos, en la cabeza, en todo el cuerpo, sientes muchos calambres en las noches porque te amarran, sientes a veces las manos amarras, a veces amaneces crucificado con los brazos estirados y los pies así como uno encima de otro, como la crucifixión de Jesucristo. Así te levantas y no entiendes por qué. A veces te levantas asustado o quieres gritar en la noche y no puedes ni hablar, te ahogas en las noches, necesito el teléfono o los escáneres, ¿me lo escribes por favor? A veces, por ejemplo, te levantas como con un peso encima y vas a tratar de orar y no puedes orar, siéntate acá, ya llego Mónica. Por ejemplo, quieren hablar y no pueden hablar, sienten opresión en el pecho o en la cabeza, a veces te levantas como si te hubieran dado una paliza, la cosa más tremenda y no entiendes por qué. Bueno, te pasan muchísimas cosas, por un déjelo a Tati. Te pasan muchas cosas como si me hubieran dado una paliza, ¿no, Mónica? Sí. Vamos a poner los lejitos para que nos puedan ver a las dos. Ella es Mónica, ella es nuestro canal abierto, pues yo sé que aquí en Instagram hay muchas personas nuevas y no nos conocen. Entonces, mi amor, por favor, avisa por Facebook que estamos en Instagram haciendo esto porque es un mensaje. Bueno, entonces, ella es nuestro canal, ella es canal abierto, entonces la conectamos espiritualmente para que ella vea todas las cosas que le están pasando a los demás y nosotros somos los que hacemos los procesos de liberación y Sanación Mónica hace parte de nuestro equipo, es una mujer 1A, una mujer bendecida por el Señor, que llegó a nosotros e incluso la historia de ella está en YouTube, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? ¿La historia de Mónica? La historia de Mónica. Mónica fue una paciente, fue una paciente de nosotros, ¿hace cuánto, Mónica? Dos años. Dos años, llegó mal, mal, enferma, la tenían tirada en una cama. Mónica había tenido muchas cirugías, de cirugía en cirugía, estaba supremamente gordita, de tantas cosas que le habían hecho, su situación económica grave, su negocio vuelto, nada, no le fluía, nada, y era pura brujería. Cuando llegó uno de nosotros, le hicimos un proceso de liberación, cuando le hicimos el proceso, su niña mayor se intentó suicidar, la ayudamos y desde ahí yo vi que Mónica tenía unos dones muy lindos, le ofrecí trabajar con nosotros y desde eso estamos juntas. Se ha entrenado muchísimo, muchísimo, siempre ha estado al lado de nosotros, muy de cerca, es de las personas que más está con nosotros siempre, para arriba y para abajo, ¿cierto? Somos como uña y mugre. Es una persona que confiamos mucho, trabajamos duro, ¿cierto? Como bastante. De sol a sol, trabajamos todo el tiempo, dele y dele y dele, ayudando personas. Y los dones que ella tiene son maravillosos, esos dones de conectarse con el mundo espiritual. Vamos a conectarnos duro, Mónica, canalizando duro. Ella canaliza fuerte, o sea, cuando estamos en los eventos que hacemos presenciales y una persona está muy poseída, yo explico eso porque sé que hay muchas personas que no nos conocen todavía. Nosotros en los eventos, cuando una persona está muy, muy, muy poseída y no podemos sacarle el demonio porque está muy arraigado a la persona, se lo podemos pasar a Mónica y desde el cuerpo de ella sí lo sacamos más fácil porque ella ya está más entrenada y por los dones que tiene. Entonces, es mucho más fácil en un canal abierto que en un canal cerrado. Entonces, Mónica, pues prácticamente ya, mejor dicho, pasó todas las pruebas ayer y por ave. Entonces, vamos a hacer esto con mucho amor. Voy a elegir una personita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver una persona que de verdad lo necesite. O sea, si vas a solicitar unirte a la llamada es porque lo necesitas, porque te está pasando algo grave, porque quieres la ayuda, porque, bueno, el señor necesita... Bueno, aquí se le da cierto... Se está acá, no sé cómo se da... Exacto. Eso, ahí. Bueno, entonces, dame un oficiero. Si las personas quieren contactarnos para un escáner, lo pueden hacer en el más 57-315-852-7277. Ahí lo pueden hacer. El don que tiene Mónica es el don de canalizar lo que le está pasando a las personas en el mundo espiritual. Y ella puede ver, ir al mundo espiritual y ver todo lo que... Los trabajos de brujería que le tienen montada a la persona. Ve, le di a aceptar a una persona y no se conectó. Así que, ¿otra oportunidad para otra? Otra oportunidad. Otra oportunidad. Únanse. Ahí no sé cómo es que se hace. Ahí ponen en el videíto y yo les doy a aceptar. Y ustedes se unen para hacerles un escáner aquí en vivo e indirecto. Más 57-315-852-7277. Ahí puedes solicitar un escáner en 15 minutos. Todo nuestro equipo de canales, son varias, pero aquí está Mónica con nosotros. Van al mundo espiritual a revisar si eres víctima de brujería. Y ellos ven todo lo que te están haciendo. Ven si te tienen entierros. O no se puede unir la persona. Bueno, vuelvan a agregarse ahí para poder. ¿Avisaste por Facebook? Sí. Bueno, aquí puse a Paula. Vamos a ver. Vamos a ver si da. Con toda la fe. Bueno, con esta te puedes porque. Bueno, miren, ¿saben qué les pueden hacer? A las personas les hacen entierros, amarres, les amarran las finanzas, les dañan las relaciones de pareja. Por ahí monté un video en Facebook. Por eso ustedes que están acá en Instagram, vayan también al Facebook. Porque por allá ponemos más fácil, más cosas que yo quiero compartir. Y les cuento que puse, que le hicieron una brujería brava al presidente de Colombia. O sea, le hicieron un entierro para que ese señor se muera. O sea, sea lo que sea, lo quieran o no. O sea, uno no puede decidir sobre la vida de la gente. Eso solamente lo hace Dios. Eso es increíble. Y ahí puse el video para que lo miren. ¿Cómo le hicieron un entierro? Y esto le hacen a todo el mundo. Realmente los entierran y hacen que la gente se muere y la gente se seca. Quedan flaquitos, flaquitos. Por eso hay mucha gente que ustedes ven que comen y comen y comen y comen y no engordan por nada el mundo. No engordan. La comida quién sabe por dónde se les va, pero no engordan hasta que mueren secos. Esto es cuando hacen esas cosas con magia negra. Y la magia negra es supremamente delicada. Ya le ha dado aceptar a tres personas. ¡Ay, ahora sí! Hola, buenas noches. Hola, hola. 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 No te veo bien. ¿Cómo estás? Tienes que sentarte para verte bien. ¿Listo? Porque nosotros necesitamos verte bien. Siéntate y déjanos ver tu jarita porque así es donde canalizamos todo. ¿Ok? ¿Cómo te llamas? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Más, soy chula. No, la escucho. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estoy escuchando en mi voz allá atrás. Mira, si estás en otro lugar para que te bajes, boludo. ¿Cómo te llamas? Laura Victoria. Laura, ¿dónde vives? Vamos a más, te voy a dar el celular. ¿Dónde vives? Laura Victoria. Bueno, deja la camarita quieta y trata de hacerte en un lugar donde tengas buena luz que necesitamos ver tus ojitos, ¿ok? En vello. Listo. Ponte en un lugar donde tengas buena luz que necesitamos ver bien tus ojos. En vello. ¿Ya me escucha bien? Dime si me escucha bien. No escucho yo nada. Ella está escuchando todo retrasado. Te está llegando muy tarde el audio. No se escucha nada en este celular. ¿Ya me escucha nada? Yo no, no. Cuélgalo entonces y vuelve a conectarte. Cuélgalo. Cuélgalo. Que tiene muy mal internet. Yo a usted sí, pero yo a usted sí. Está llegando muy tarde el audio. Está llegando muy tarde la señal. Tiene mal internet. Desconéctate y vuelve a conectar. Dale. Yo no. Cuélgala ya mal. No se escucha nada. Cuélgala. Cuélgala. Yo a usted sí, pero yo a usted sí. Cuélgalo. Laura, Victoria, cuélga la llamada y te vuelves a conectar. Desconéctate y vuelve a conectar. Ahí ya le llegó la información. Ok. Ahí ya ella como que se desconectó. Laura, desconectate por favor, ¿sí? No quiere colgar. No quiere salir de la llamada. Pero no me amanece. Dale colgar. No me quiere dar. En la X. Dale en la X. Arribita. Más que estás aquí que ponte la preferencia. Mi mamá también está escuchando el en vivo. Por eso es, dale en la X allí y verás que te puedes salir. Dale, por favor, salirte del en vivo para que puedas volver a entrar, ¿sí? Si no, me va a tocar colgar a mí y se van a quedar muchas personas sin ver. Dale la X. No me da. Aspeta. Aspeta. Hasta la XX.